Donde habita tu presencia, donde habita tu perdón Donde habita tu amor y santidad, yo quiero estar Señor Donde habita tu presencia, donde habita tu perdón Donde habita tu amor y santidad, yo quiero estar Señor Cerca de ti, muy cerca de ti, postrado a tus pies, adorándote Señor Quiero morar en tu habitación, adorar tu majestad, agradar tu corazón Quiero habitar en tu santo lugar, vivir junto a ti por la eternidad Donde habita tu presencia, donde habita tu perdón Donde habita tu amor y santidad, yo quiero estar Señor Donde habita tu presencia, donde habita tu perdón Donde habita tu amor y santidad, yo quiero estar Señor Cerca de ti, muy cerca de ti, postrado a tus pies, adorándote Señor Quiero morar en tu habitación, adorar tu majestad, agradar tu corazón Quiero habitar en tu santo lugar, vivir junto a ti por la eternidad Quiero morar en tu habitación, adorar tu corazón, adorar tu corazón En tu habitación, adorar tu majestad, agradar tu corazón Quiero habitar en tu santo lugar, vivir tú aquí por la eternidad Quiero morar en tu habitación, agradar tu majestad, agradar tu corazón Quiero habitar en tu santo lugar, vivir junto a ti por la eternidad Quiero habitar en tu habitación, agradar tu corazón, agradar tu corazón